Hola a todos, bienvenidos a este programa que nos encanta hacer, que nos encanta llevar hasta sus casas para hablar de los peluditos de las mascotas. Bienvenidos a Mascotas al Parque. Y recuerden que nos pueden escribir, nos pueden hacer todos sus comentarios, sugerencias, nos pueden escribir qué temas quieren tratar. Solamente es mascotasalparque.com y ahí vamos a estar súper conectados todos los días, de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Angelita, hoy vamos a tratar un tema súper importante y sé que a la gente le va a gustar mucho porque estamos viviendo una época muy preocupante, entonces todo el mundo quiere saber qué pasa con nuestras mascotas, con el coronavirus. Hoy vamos a tratar ese tema y tenemos una invitada muy especial. Así es, pero antes de que nos vamos con la invitada especial, qué rico que invitemos a los televidentes a que se conecten con nosotros todos los días, de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Y hoy tenemos un peludo que nos está acompañando, se llama Kroll. Está pues desconcentrado, no sé si no caminar, pero bueno, ahí de pronto lo vamos ponchando con los camarógrafos. Entonces, Pao, nuestro tema de hoy precisamente es el coronavirus y las mascotas. ¿Por qué? Porque hemos visto que en estos días de tantos problemas que hemos tenido con todo este tema, pues la gente está abandonando mucho sus animalitos y la idea es que no lo hagan porque no pasa nada. ¿Cierto? Así es. Entonces, bienvenidos a Mascotas al Parque. Vamos con nuestra experta para que nos explique muy bien sobre todo este tema. Yuleidy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, qué rico que estés aquí acompañándonos en Mascotas al Parque virtualmente. Sí, señora, nos toca, nos toca. Así es, por la responsabilidad de todos. Bueno, Yuleidy, hablemos un poquito de este tema. ¿Por qué el coronavirus y las mascotas, por qué no tienen absolutamente nada que relacionarse, como que no nos debemos preocupar por este tema? Listo, bueno, no nos debemos de preocupar por este tema debido a que el coronavirus es una familia muy extensa de virus y cada uno de esos virus afecta a diferentes especies, lo que quiere decir que los coronavirus que afectan a los perros y los gatos no afectan a los humanos, o sea, nunca van a generar signos clínicos en nosotros ni se van a transmitir. Eso serían enfermedades zoonóticas, las cuales hasta el momento no han sido reportadas con este tipo de virus. Entonces, es totalmente falso esos rumores que hay de que el perrito me va a pegar el coronavirus, de que el gato no. Es totalmente falso. Nuestros peluditos están a salvo y nosotros estamos a salvo con ellos. Yuleidy, pero preguntando algo, es decir, entonces para los perros y los gatos hay algo diferente. Pues sí existe como un... Sí, existe la enfermedad. Exacto, existe la enfermedad, pero diferente. Sí, señora, claro que sí, existe la misma enfermedad, también se llama coronavirus, pero genera unos signos clínicos totalmente diferentes, tanto en gatos como en perros. Ok, hablemos un poquito precisamente como de esos síntomas. Listo, bueno, normalmente en caninos vamos a encontrar signos gastroentéricos, ¿cierto? Totalmente diferente a lo que estamos viendo en este momento con los humanos, que son signos respiratorios. A ellos los afectan normalmente en la primera etapa de vida, cuando son cachurritos, son muchísimo más susceptibles como tal a padecer de la enfermedad. Y aunque en el momento tenemos una vacuna en el mercado que pueda ayudar a prevenir la aparición de esos signos clínicos, a que la enfermedad sea tan grave, como tal no tenemos ningún tipo de vacuna o tratamiento que evite al 100% la enfermedad. Nosotros en los carnets de vacunación vemos uno que es como corona algo, tiene como una finalización. ¿Es relacionado con este? ¿Cómo se llama y está relacionado? Claro que sí. Hay vacunas comerciales que tienen el mismo nombre, coronavirus, ¿cierto? Entonces, dentro del esquema de vacunación, yo puedo pedirle al médico veterinario que coloque una vacuna que tenga esa indicación, que sea para coronavirus, que en el mercado acá en Colombia solo hay un portafolio que lo maneja. De resto, las otras vacunas no tienen para proteger contra el coronavirus a nuestros peludos. Yuley, de una pregunta. Hemos tenido de pronto algunos casos de coronavirus en animal, en otros países, en otros lugares que ya, digamos, tengamos esa experiencia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se ha vivido también para conocer y estar preparados? Bueno, normalmente la enfermedad de coronavirus cuando ataca a los cachorritos se puede presentar conjuntamente con una patología, o más bien una enfermedad que conocemos mucho, que es el parvovirus canino. Normalmente pueden aparecer juntas o puede aparecer solamente el coronavirus como tal. Como nos genera una alteración gastroentérica y un daño de esas células a nivel gastrointestinal tan marcado, a veces el proceso de recuperación es muy largo y adicional a eso, las mascotas se puede comprometer en un alto porcentaje su salud como tal. Hablemos un poquito como la diferencia entonces con el parvovirus. ¿Qué es este parvovirus? El parvovirus es una enfermedad gastrointestinal que ataca a los cachorros. Y esta también hay varios tipos, tanto en caninos como en felinos, que se pueden presentar y se caracteriza por episodios de vómito y diarrea agudos, los cuales a veces son muy difíciles de controlar y tiene un alto índice de mortalidad en los pacientes. En este caso, digamos, el parvovirus, el coronavirus, pero en animales, ¿entre ellos se puede contagiar? O sea, ¿pasaría lo mismo que en humanos, que es muy fácil la transmisión, digamos, de esa enfermedad? Sí, claro que sí, hay un alto índice de mordibilidad, o sea, de capacidad de que se puedan infectar varios caninos al mismo tiempo. Es más, por diferentes temporadas del año vemos que hay unos brotes de la enfermedad. ¿Por qué? Por no tener cachorros vacunados, por sacarlos sin haber iniciado el esquema de vacunas, perdón, sin haber finalizado el esquema de vacunación, por no tener buenos protocolos de aislamiento durante esa primera etapa en los cachorros, que es tan indispensable tenerlos en casa sin contacto con otras mascotas. Listo. Bueno, hay un tema que mucho se trata y todos lo hablamos y es, ¿se pueden convertir las mascotas como en ese vector o en ese agente que moviliza, digamos, esa enfermedad o esa infección en algún momento? Para los humanos no, para los humanos no, sí podría contagiarse entre canino y canino o entre felino y felino, porque como lo mencioné al inicio, son enfermedades o son virus que son específicos de especie, o sea, que hasta el momento no han mutado ni han pasado a otras especies. Yuleidy, contémosle a la gente entonces, ¿por qué no abandonar a nuestros felinos o caninos en estos momentos? O sea, antes deberíamos aprovecharlos, que estén con nosotros siempre en casa, que nos acompañen, que nos den como esos ánimos, esa ternura que ellos nos manifiestan, nos dan. Listo. Bueno, lo primero es una invitación a cada uno de los papás o de propietarios de mascotas a que antes de tomar decisiones por comentarios, rumores o ciertos tipos de noticias que vean, se vayan y se informen a fuentes verídicas como tal. ¿Cuál es una fuente muy verídica en la cual todos los ciudadanos pueden confiar? La OMS ya emitió un comunicado en el cual exime tanto a los perros como a los gatos de contagiar este virus en este momento. Y clínicamente y científicamente no se ha comprobado de que ni el perrito ni el gatito nos vaya a contaminar en este momento la enfermedad. La invitación es que en este momento que todos debemos de hacer una cuarentena preventiva por la salud y el bienestar de todos los colombianos, es que aprovechemos ese momento y disfrutemos de nuestras mascotas. No los abandonemos, sino que antes por todo, antes todo lo contrario, en este momento debemos de mejorar el vínculo con ellos ahora que vamos a estar en casa. Así es. Yuleidy, ¿qué tal si nos das unos segunditos? Nos vamos para unos mensajes institucionales, pero regresamos con este tema para que le sigamos como ampliando la información a nuestros televidentes para que estén tranquilos y no veamos tantos animalitos por ahí abandonados en la calle. Nos esperas entonces un momentico. Muchas gracias, ya volvemos. Estás viendo Mascotas al Parque Somos creatividad, innovación, pasión por lo que hacemos. Somos Industrias FH, una compañía dedicada al diseño y fabricación de insumos para forcetería, publicitario, sublimación y productos basados en la crioterapia y termoterapia. Somos una empresa con un recurso humano que crea, cree y crece. Teléfonos 232-3355-274-1600, centro comercial Almacentro, local 241 o síguenos en redes sociales como Industrias FH. ¡Suscríbete! 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 como presidente de la Junta de Empresas Públicas de Medellín que se prohíbe el corte de los servicios públicos durante todo el tiempo que dure la emergencia. Dos, que van a ser reconectadas todas las personas que así lo soliciten, no solo en Medellín, sino en todo Antioquia, en Quindío, en Santander, en Norte de Santander, en Caldas. Y que todos los consumos que se generen en este periodo van a ser refinanciados a tasas especiales. Estamos pensando en todas esas familias que hoy están en sus casas y que no saben cómo van a pagar los servicios este mes. Sabemos de las dificultades que están teniendo y queremos decirles acá que este es nuestro pequeño granito de arena por ustedes. Muchas gracias. 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 Estás viendo Mascotas al Parque. Gracias. 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 Bueno, esas indicaciones son medidas preventivas porque recordemos que cuando nosotros salimos a la calle de pronto alguna persona puede liberar algún tipo de secreción. si esta persona está contaminada, si esta persona está contaminada, pasamos nosotros con nuestros zapatos o pasan los peluditos, se pueden contaminar y ahí secundariamente nos podemos contaminar nosotros. Entonces, todavía no hay como un periodo específico, todavía no hay como un periodo específico en el cual el virus pueda permanecer, pero normalmente pueden permanecer en superficies de dos a tres días. Entonces, la idea es evitar tener contacto con secreciones. Entonces, recordemos que a veces personas liberan fluidos en el piso y tanto nosotros en los zapatos como ellos en los piecitos pueden contaminarse. O sea que sí es muy importante tener esas precauciones en este momento, lavarle las paticas a nuestro gatito, a nuestro perrito o en su caso, pues también limpiarle con los pañitos. Dos aclaraciones entonces para que la gente vaya retomando unos. El coronavirus canino no es el coronavirus o el COVID-19 que nos da los humanos, uno. Y la otra, la Organización Mundial de la Salud, no hay datos que indiquen que los animales de compañía o mascotas como los gatos y los perros hayan sido infectados o puedan propagar el COVID-19 para que estemos tranquilos en casa. Así es. Tienen otras enfermedades que hablábamos de la parvovirus. Así es. Y otra que es el coronavirus en ellos, pero en ellos. En ellos. O sea, es diferente. Y además también cuando están cachorritos, no cuando están grandes. Así es. Ah, es importante ampliar este tema a Call You Lady y es listo. Cuando les da a los, digamos, a nuestros perritos este coronavirus canino, digamos que le da más a los pequeños, a los cachorros o también le puede dar a estos animales, pues a los grandecitos, a los que tienen más añitos y a las razas. Sí, eso también. Acá no hay discriminación con el tema de raza, ¿cierto? Más bien como de protocolo de salud que tengamos con esas mascotas si está bien desparasitado, si está al día con vacunas. Pero normalmente hay muchísima mayor predisposición a que los cachorros se vean afectados por el coronavirus en el caso de los perritos. En el caso de los gatitos es muy probable que se pueda contaminar desde un cachorro hasta un adulto porque la diseminación de esta enfermedad en felinos es muchísimo más amplia que en el caso de los caninos. Así es. Bueno, y si le da, por ejemplo, a un adulto, ¿qué síntomas le podría dar en ese entonces? Normalmente. ¿Es igual, perdón, es igual como en el cachorro y en el adulto o sí se manifiestan diferentes formas? Claro que sí. Los signos clínicos van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Dependiendo del sistema inmunológico del paciente y qué tan grave ataque el virus como tal va a ser la respuesta que va a tener el individuo. Pero probablemente a un paciente adulto los signos clínicos no sean tan marcados como en un cachorro. Ajá. Bueno, Yuleidy, en cuanto a las guarderías en este momento, ¿los debemos llevar a las guarderías, no los debemos llevar a las guarderías? ¿Cómo debe ser ese protocolo también que estas personas que trabajan allá deben tener? Bueno, en este momento las guarderías, todas las clínicas veterinarias tienen como un paso a paso de cuáles son los protocolos de manejo que deben de tener y los protocolos de bioseguridad que ellos deben de manejar para abordar todo este tema del COVID, ¿cierto? Entonces, las guarderías y las clínicas veterinarias ya tienen un protocolo de limpieza y desinfección. Sí podemos seguir llevando nuestros peluditos a las guarderías, claro que sí, porque recordemos que para nosotros es extraño estar unos días en casa, ahora que se viene una temporada muchísimo más larga para estar en casa, estar con un cachorro o con un adulto que demande cierto gasto energético, juego, estar en esparcimiento continuo y nosotros los tengamos aislados, pueden generar secundariamente signos de estrés en ellos, que también ellos se depriman por estar en la casa encerrados. Para nosotros puede ser muchísimo más fácil, pero para ellos puede ser más difícil por el tipo de ambiente al que están acostumbrados. Yuleidy, sí, Pao. Yuleidy, por ejemplo, una persona que está en aislamiento preventivo, pero que además, digamos, llega de un viaje o tuvo contacto con una persona que llegó del exterior de estos países que sabemos que están sufriendo más esta epidemia y vive solo en su casa, está solo, pero tiene su mascota, ¿es recomendable que pueda estar con su mascota teniendo en cuenta que existe mucha probabilidad de que esté infectado por COVID-19? Claro que sí, puede estar tranquilamente con su mascota, no hay ningún tipo de problema, no le va a contaminar, la persona no va a contaminar al perrito como lo habíamos hablado desde el principio, puede estar con su mascota tranquilamente. Yuleidy, otra pregunta, nosotros pues que estamos en la casa ahora como muy juiciosos también haciendo toda esta asepsia y la desinfección de los lugares, ¿qué hacemos en ese momento con las mascotas? Porque sabemos que los productos que estamos usando son algunos fuertes, el alcohol u otros productos que tienen un poco de alcohol, además de otros componentes, son fuertes para ellos porque ellos tienen un olfato súper sensible. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la gente mientras hace la limpieza en su casa? Bueno, mientras hacen la limpieza en la casa debemos de aislar estos chiquitines, ¿cierto?, para lugares donde no vayamos a realizar en ese momento la limpieza, ¿para qué?, para evitar de que esas sustancias de pronto, que pueden ser irritantes para ellos en las paticas, no vayan a tener contacto y después tengamos que movilizarnos hasta el médico veterinario porque hubo algún tipo de irritación en los pulpejos o en vía respiratoria, ¿cierto?, es como tenerlos cargaditos o irnos con ellos para una habitación mientras realizamos todo el proceso de limpieza en casa. Perfecto, Yuleidy, ¿qué tal si nos vuelves a esperar otro momentico? Porque vamos a ir a otros mensajes institucionales y ya volvemos para que hagamos como una conclusión de este tema y ustedes en casa, todos los que nos están viendo y los que estamos aquí también en este set, estemos más tranquilos con todo este tema. Entonces, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaaf! ¿Qué es lo que pasa? Estás viendo Mascotas al Parque. ¿Cómo disfrutas tu tiempo en casa? ¿Qué podrías recomendarnos para pasar el tiempo en familia? ¿Quieres verte en televisión? El periodista eres tú y Telemedellín es el medio. Mándanos tus videos al WhatsApp 317-892-3401 y muéstranos en casa cómo te ves, porque en Telemedellín aquí te ves. El coronavirus puede habitar en cualquier parte. Personas, teclados, parques, medios de transporte, dinero y todos los objetos con los que entres en contacto diariamente. Por eso, lavarse las manos es la forma más efectiva para prevenirlo. Una campaña de Telemedellín, aquí te ves. En Alacarta, aprendemos a cocinar fácil y rápido las más deliciosas recetas de la mano de los mejores chefs de la ciudad. De lunes a viernes a las 11 y media de la mañana, por Telemedellín. Estás viendo Mascotas al Parque. Aquí está Kroll recibiéndolos otra vez después de este corte de mensajes institucionales. Veanle la manito. ¡Hola! ¡Qué rico que se queden con nosotros conectados! Y también veíamos esos videos divertidos que les estamos presentando a ustedes. ¿Por qué? Porque en este programa queremos sensibilizarnos. Que ustedes se diviertan, no solo tener expertos que nos cuenten sobre temas importantes que yo sé que ustedes allá en casa dicen, sí, a mí me está pasando esto, me gusta esto, me parece interesante esto, sino que también, pues, nos sensibilizamos y aprendemos de ellos y nos acompañan. ¿Cierto, Pau? Así es, Angelita. Hoy estamos hablando del tema coronavirus y mascotas y tenemos una invitada, una veterinaria que nos está aclarando muchas dudas sobre este tema. A nuestros televidentes, por favor, me cuiden casa viendo TM, por favor, nos pueden etiquetar, así que cuando vean el programa, por favor, al mismo fotico, viendo con sus mascotas el programa y etiquetan a Tele Medellín porque estamos desde casa. Exacto, Pau, y tú ahorita lo dijiste, iniciando el programa también, que nos compartan qué están haciendo con sus mascotas o qué está, si le da pena salir en cámara, qué está haciendo su mascota, entonces, está así dormido en el sofá, me quitó el puesto, se me montó en el computador, compártanos todas esas imágenes, mascotasalparque, arroba telemedellín.tv. Así es, y regresamos por acá con YouLady, bueno, YouLady, ahorita Angelita terminaba un tema muy importante y era cómo proteger a nuestras mascotas, de pronto estos olores fuertes o esto que veníamos haciendo en la limpieza de nuestros hogares, pero hay un tema, vea, vea esa belleza, Pau, perdón, te interrumpo, ¿cómo se llama? Se llama Coco. Coco, bueno, saludo para Coco, por favor, nos tienes que mandar foto y videos de Coco haciendo travesuras. Sí, por favor, ¿cierto? Sí, Pau, entonces, veníamos hablando de ese tema de limpieza, ahora la pregunta es, digamos que se cambia un poquito la dinámica de higiene y de limpieza de nuestras mascotas, en esa, digamos, contingencia que estamos viviendo, los debemos de bañar con más frecuencia o limpiarlos, o qué debemos tener en cuenta en este tema. Bueno, con este tema que estamos viviendo, la idea es volvernos un poco más rigurosos con el tema de limpieza con ellos, ¿cierto? Como ahora no es disponible o no tenemos la disponibilidad de llevarlos a peluquerías, podemos pensar en utilizar productos para bañarlos en casa, realizar un baño completo en casa, ¿cierto? O utilizar baños secos para realizar una limpieza muchísimo más marcada de todos estos muchachos. Así es, muy importante. Eso, pues, tanto la mascota como los implementos que usan nuestras mascotas, que el cepillito, que la camita, que la cobijita, es muy importante, entonces, como aumentar... A aumentar, sí, la limpieza, sin exagerar, porque también recordemos que tenemos que cuidar estos recursos naturales, que además son bien importantes para nosotros, entonces, desde que podamos tener pañitos y otros recursos, muchísimo mejor. Yuleidy, entonces, un mensaje final, por favor, para estos televidentes, que recoja esto y, sobre todo, que cuide en este momento y quiera mucho a estos seres, a estos peludos, que no hacen sino brindarnos amor. Listo, bueno, el mensaje final para todos es más una invitación a que seamos conscientes de que cuando tenemos un peludito, estamos adquiriendo una responsabilidad que no va a durar ni uno, ni dos meses, ni cuando aparezca un virus que diga supuestamente que va a generar afecciones a nosotros, ¿cierto? La invitación es a cuidarlos de por vida, o sea, tenemos una muy buena razón para estar con ellos. Ellos no nos van a transmitir los virus, podemos mirar en páginas específicas como la de la OMS, en la cual garantizan de que todos estos muchachos en este momento no nos van a generar ningún tipo de afección a nosotros. Este momento es no solo para estar en familia, es para estar con ellos, para cuidarlos, y tal vez brindarles ese espacio o ese tiempo que normalmente no tenemos con ellos. Bueno, Yuleidy, muchas gracias por estar con nosotros, conectados, por atendernos esta llamada. Acá en Telemedellín también nos cuidamos, por eso Angelita y yo estamos a distancia, y todos nuestros chicos de producción, muchas gracias. Créanme que todo eso lo hacemos para que ustedes desde su casa estén entretenidos y sigan nuestro canal Telemedellín, por eso la invitación es que no se etiqueten cuando estén viendo la programación de Telemedellín. Angelita, Yuleidy, Pau, muchas gracias por haber estado con nosotros, televidentes. Gracias, 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 ojalá nos podamos ver después, aquí que estén en nuestro set. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Mascotas al Parque, recuerden todos los días, 10 y media de la mañana. Mascotas al Parque,